Tenemos al Fiscal General de la República, Tarek William Satt, vamos con él, adelante. Buenos días, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla para tal como es un deber del Ministerio Público en el Derecho Humano de informar a la opinión pública el día de hoy vamos a mostrar avances de investigaciones siempre importantes, puntuales, con resolución a favor de nuestro pueblo, siempre pensando en la colectividad, en el padre de familia, en la madre de familia combatiendo mafias organizadas, combatiendo la corrupción inclusive interna dentro de esta institución en una batalla sin cuartel por su reestructuración, su transformación, su depuración en función de ello hoy nos vamos a referir en primer lugar a dos casos ocurridos en el Estado Zulia y a uno ocurrido en Lechería, Estado Anzuategui, que tiene que ver con el uso ilegal e indebido de un bien público que era un comedor popular en detalle vamos a avanzar en la narrativa de cada uno de estos casos en tal sentido vamos a empezar con uno que involucró la actuación irrita, ilegal, ilícita de tres fiscales del Ministerio Público que hoy se encuentran detenidos por instrucciones nuestras directamente luego de recibir una denuncia en base a una reunión que hicimos con el presidente de Fede Naga la mañana del jueves de la semana pasada él nos transmitió una grave denuncia incluso acompañado de la víctima con quien conversé ese mismo día para tratar de aclarar y adelantar la investigación en donde lamentablemente fiscales del Ministerio Público allá en el Estado Zulia extorsionando, amedrentando a esta ciudadana quien es productora ganadera sinularon un hecho punible y luego le dictaron una totalmente inaceptable orden de aprehensión para favorecer a un ganadero amigo de estos tres fiscales amigo del delito obviamente, amigo en el delito, en las cosas malas, en las cosas indebidas en tal sentido informamos que el pasado 27 de mayo fueron detenidos los fiscales o exfiscales Walter Negrón, fiscal 20 de Machiques Andri Libis Reyes, fiscal 41 y América Rodríguez, fiscal auxiliar 41 todos del Estado Zulia esta investigación se inicia como dije inicialmente en la introducción tras haber recibido nosotros personalmente una denuncia de parte del Presidente Fedenaga Armando Chacín y de Yusnari Elizabeth Gómez repito, Yusnari Elizabeth Gómez quien fue víctima esta denunciante con quien me reuní del rodo de 300 cabezas de ganado la ciudadana denuncia el hurto y siendo víctima de ese hurto el fiscal Walter Negrón en vez de investigar a los involucrados en el robo le exigió inicialmente el pago de 5 mil dólares la ciudadana amedrentada por este fiscal inclusive amenazada optó por pagar los 5 mil dólares y luego este delincuente que jamás debió haber sido obviamente funcionario de nuestra institución le pidió 50 mil dólares más para no librarle una orden de aprehensión posteriormente dicho fiscal fue recusado por este motivo la causa pasa al conocimiento de la fiscalía 41 del Ministerio Público del Estado Zulia a cargo de las abogados Andri Reyes y América Rodríguez quienes solicitaron de manera irregular acto formal de imputación en contra de la denunciante convirtiéndola de víctima en victimaria un modo operandi que aquí nosotros vamos siempre a decirlo públicamente vamos a castigar de manera implacable usted fiscal que me está oyendo en este momento si está en estas andanzas tenga por seguro que tarde o temprano usted estará tras las rejas lamentablemente mancillando el honor de su familia porque esta institución no permite bajo mi gestión que sujetos de esta calaña pretendan nosotros arriesgando nuestra vida diariamente profesionales probos nuestros también imputando acusando en tribunales penales ordinarios a delincuentes de muchísima peligrosidad a terroristas etcétera con una credencial del ministerio público crean que pueden hacer esto impunemente si una persona es víctima y denuncia un hecho entre el ministerio público que debe ocurrir el acompañamiento a la víctima no transarse bajo cuerda con el delincuente seguramente bajo la premisa del otorgamiento indebido de dinero o de algún bien material para el delincuente salirse del problema y terminar preso perseguido y detenido la víctima eso tiene un viso y una consecuencia obviamente en la conducta de quienes participan en ello de carácter criminal porque entonces no solamente es el fiscal el fiscal se alía con una juez con un juez o con un funcionario policial y en comandita hacen lo malo para finalmente como ocurrió en esta primera parte lo que estoy narrando aparte de quitarle el dinero a esta víctima le dictaron una orden de aprehensión porque no dio los 50 mil dólares que le pidieron y vivió la zozobra de pasar prácticamente a la clandestinidad ella me contó la señora víctima de este lamentable hecho Yusinaria Elizabeth Gómez que tuvo que venirse prácticamente escondida en una camioneta con el presidente Fedenaga Armando Chacín para evitar alcabalas etcétera porque tenía una orden de aprehensión y aparecía en el sistema de CIPOL como solicitada para poder venir acá a hablar conmigo y denunciar este hecho lamentable que estoy visualizando estoy visibilizando para que agarren mínimo no solamente repito fiscales del Ministerio Público sino funcionarios policiales que son parte del órgano auxiliar de justicia jueces etcétera que lamentablemente desvían su rumbo y hacen cosas como esta que repito dañan la actuación del sistema de justicia serán una minoría lo que fuera pero serán castigados con todo el peso de la ley porque más somos los que actuaron los que actuamos con decencia con ética con profesionalismo en tal sentido recuerdo nuevamente que el primer fiscal luego de ser recusado el que recibe los 5 mil dólares y luego pide los 50 mil por este motivo la causa pasa al conocimiento de la Fiscalía 41 del Ministerio Público en el Estado de Zulia a cargo de los abogados Andy Reyes y América Rodríguez quienes solicitaron de manera irregular acto formal de imputación en contra de la denunciante para favorecer al ladrón al cuatrero al robaganado ante la no asistencia de la víctima para el acto de imputación se le libró orden de aprehensión y aquí que hacía el fiscal superior fiscal superior que está destituido removido por la puerta trasera usted no no está atendiendo su trabajo y el mensaje era para todos los fiscales superiores del país ah porque pueden decir bueno no eso fue una actuación de ese fiscal allí que le dio la gana pero oye estamos hablando de tres fiscales que actuaron prácticamente de una manera uniforme se veía que eran una especie de de minimafia al estilo de los microtraficantes o sea un grupito ahí en cabima haciéndolo peor en machique no allí está investigado también el fiscal superior por negligente por incapaz ante estos hechos el fiscal cuarto nacional contra la corrupción solicitó por necesidad y urgencia la orden de aprehensión en contra de los referidos fiscales esa misma mañana en la cual atendí tanto al presidente Fedenaga Armando Chacín y a la víctima Yusnari Elizabeth Gómez me comuniqué directamente con la dirección general contra la corrupción quien atendió a la víctima y se solicitó por urgencia esa orden de aprehensión por lo tanto los fiscales fueron imputados por los delitos de concusión con corrupción propia agavillamiento y han quedado privados como corresponde de libertad la última actuación sobre este tema fue el día de ayer el fiscal 63 nacional con competencia plena designado para conocer el fondo del caso del hurto del ganado presentó a la víctima del hurto y extorsión en el tribunal primero extensión Villa del Rosario no calificó delito y solicitó la libertad plena y sin restricciones el tribunal acordó todo lo solicitado por el ministerio público ya que dicha orden de aprehensión respondía a un acto de corrupción y entonces vamos por el ladrón de ganado el cuatrero ese es el que debe estar detenido y devolverlo robado porque es un corruptor se acerca al sistema de justicia para corromper por lo tanto es un doble delincuente en lo que respecta al caso robo del ganado que dio pie al acto de corrupción la sala penal se abocó en virtud del desorden procesal y las graves irregularidades ocurridas en el mismo ya hay un abocamiento por parte de la sala penal del TCJ quiero entonces aprovechar para hacer un balance desde nuestra llegada al ministerio público nosotros hemos procesado a 265 fiscales repito hemos procesado por delitos de corrupción a 265 fiscales de los cuales 23 ya han sido condenados y en ese sentido el mensaje es muy claro aquí cuando comenzamos esta lucha interna dijimos que la lucha contra la corrupción entra por casa y cada día que pasa unos consolidan más su profesionalismo su ética su gallardía a la hora de llevar adelante una causa otros se quedan en el camino como estos 265 ampones de los cuales ya 23 han sido condenados y los otros procesados imputados y acusados por ser simple y llanamente unas ratas de cuello blanco eso es lo que son porque cuando viene alguien acá al ministerio público viene porque en todos los sitios le han cerrado las puertas y acuden o a la defensoría del pueblo como garante de los derechos humanos o al ministerio público como titular de la acción penal y también como garante de los derechos humanos entonces si llegan acá como víctimas es para ayudarlos no para hacerles esto por ejemplo que aquí narrado y que casi que de manera cíclica los vemos repetir casos como estos en varios estados del país con el saldo de detenidos y de expulsados de este ministerio público igualmente en el estado Zulia quiero hablar de un el desmantelamiento de una banda conocida como la banda del patrón en la lucha contra el delito desde el ministerio público hemos hecho un gran esfuerzo por investigar y desmantelar las bandas dedicadas a la extorsión hoy queremos informar que tras arduas tareas de investigación con el apoyo del CONAS durante este año han sido detenidos 28 integrantes de una banda dedicada a la comisión de extorsiones robo de vehículos tráfico ilícito de droga tráfico ilícito de armas terrorismo homicidio y secuestro que tenían sometidos a particulares y pequeños y medianos productores agrícolas en el sur del lago de Maracaibo entre Trujillo y Zulia esta banda viene actuando en la zona desde el año de 1985 y en la actualidad es liderada por Darwin Antonio Rivas García alias El Patrón actúan realizando cobros extorsivos en la modalidad de cobro de vacuna hacia residentes de la zona se les amenaza con armas de fuego se les exige el pago de dinero de moneda extranjera a cambio de no atentar contra su integridad física copiando el modo y el esquema delictivo de las bandas criminales colombianas el peor ejemplo porque eso es lo que exporta Colombia hacia Venezuela no exporta paz no exporta buenos modales buenas conductas civilidad sino este tipo de amponato asimismo la banda delictiva busca legitimarse a través de organizaciones religiosas que hacen entrega de productos obtenidos a través de la extorsión de los finqueros de la zona la cual ha mermado los índices de producción agropecuaria del lugar gracias a la investigación realizada se ha logrado establecer la identificación plena característica fisonómica y lugar de residencia de todos los sujetos pertenecientes a este grupo estructurado de delincuencia organizada entre los 28 detenidos ya hay 28 detenidos se encuentra el segundo líder de la organización Yosnar Uloa además se han solicitado otras 13 órdenes de aprehensión entre ellas la del líder principal de la banda quien se encuentra prófugo un balance importante de nuestra llegada a este ministerio público en agosto del año 2017 revela que hemos imputado 2.596 personas y se han realizado 2.923 acusaciones por los delitos de extorsión y secuestro y ya para terminar podemos ver en pantalla lo que era el comedor popular Alberto Lovera en lechería estado Anzuate y pueden ustedes ver en pantalla los comensales gente de nuestro pueblo comiendo frente al mar un almuerzo subsidiado totalmente prácticamente gratuito era parte de nuestra gestión como gobernador del estado suate y en la época entre el año 2004 y 2012 habilitamos 13 comedores populares uno de ellos este que se está mostrando en pantalla en lechería con el nombre del mártir Alberto Lovera tal como informamos ayer vía twitter hemos ordenado la paralización de la remodelación del comedor popular Alberto Lovera que fue construido como dije bajo nuestra gestión como gobernador de Anzuate en su momento un espacio dedicado a garantizar el derecho humano a la alimentación recordemos que el derecho a la alimentación es un derecho humano y estaba siendo vean ustedes reformado por una empresa privada o sea al estilo viejo oeste un particular un comerciante apoyado por un diputado a la asamblea nacional actuando ambos al margen de la legalidad tomaron por asalto el comedor popular que lamentablemente su infraestructura estaba abandonada pero un momento ya va como es posible que un bien público que se construyó para darle comida gratuita al pueblo haya sido tomado por asalto repito por un particular apoyado por un diputado para que fuese reformado por una empresa privada y convertirlo en una tasca restaurante para el expendio de bebidas alcohólicas y obviamente la venta en divisas de almuerzo de almuerzo cenas etcétera o sea al margen de todo de toda ética en tal sentido nosotros luego de hacer las advertencias recurrentes para que de manera pacífica se paralizara esa remodelación un fiscal del ministerio público intervino hizo la inspección respectiva citó a los particulares que estaban adelantando esta obra y se ordenó la paralización de la misma porque recordemos lo siguiente el principio de progresividad en derechos humanos establece lo siguiente si usted garantiza por ejemplo construyendo un bien público el derecho humano a la alimentación y usted quiere modificar digamos eso el sentido social del mismo no puede de manera vulgar y delictiva trastocar ese derecho humano y convertirlo en un bien de un bien público hacer una un bien privado administrado por un particular para que se repartan algo así como que la cochina ahí pues o sea convertir un comedor popular en un bar restaurante un expendio de bebidas alcohólicas donde puede eso tolerarse pudiera haber ocurrido si se abandonó lamentablemente el comedor a partir del año 2013 ok pudo haberse modificado y convertirse supóngase usted en un lugar para la recreación un parque infantil el derecho humano a la recreación o en un lugar para hacer deporte el derecho humano al deporte administrado obviamente por una institución pública del estado porque también nos enteramos ahora que la gobernación del estado Anzuategui administrada por Barreto Sira y legalmente también y ordenamos anular eso le entregó ese comedor popular a una empresa privada turística es decir oye eso no puede ser hacerlo malo en contra del pueblo por dinero que no se le retribuye a la gente por lo tanto pues siempre el ministerio público atento a las denuncias de la comunidad tratando de solucionar las cosas como debe ser en justicia y en acatamiento a la constitución y la ley muchas gracias